¿Cómo saber si mi pareja es gay? ¿Foto? ¿UNS PLASH? ¿Qué es lo que con más frecuencia busca una mujer en Google? La respuesta te aseguro te sorprenderá. Las chicas están menos interesadas en saber si su pareja las ama o no, o si sale o se acuesta con otra. En los últimos años, una pregunta es cada vez más frecuente en el buscador más importante del mundo. ¿Mi esposo o pareja es gay? ¿Mi esposo es gay? Foto, UNS PLASH Si así como lo lees, muchas mujeres tienen esta duda y están recurriendo a Google para que se la responda. Como lo demuestra el investigador Seth Stephens Davidovich, quien en su más reciente libro Everybody Lies Todo el Mundo Miente, sobre la información que arrojan las búsquedas en Google de los estadounidenses, descubrió que una de las preguntas más frecuentes de las mujeres es si su esposo es gay. Especialmente de las mujeres del sur de los Estados Unidos, donde la gente es más conservadora y por tanto hay más hombres gay en el closet y casados con mujeres. Lee también, ¿Qué significa realmente soñar con que mi pareja me es infiel? Para resolver estas dudas, hemos recurrido a los expertos para saber cuáles son las señales que envía un hombre cuando es homosexual y lo quiere ocultar teniendo una pareja o un matrimonio. Un estudio realizado por The University of Burdouin, revela que la homosexualidad todavía no es socialmente aceptada. Las personas gays, luchan todos los días para ser aceptados por la sociedad, incluso por sus propias familias, lo que no debería suceder es engañar a otra persona con respecto a tu sexualidad. Aquí algunas señales de que tu pareja es gay, cambia su comportamiento cuando tu pareja cambia drásticamente su comportamiento hacia ti, puede ser una de las señales de que tu pareja es gay. ¿Algún hábito que antes no tenía y ahora es muy recurrente o incluso que se moleste contigo fácilmente al hacerle cualquier comentario? Lee también, ¿Cuál es tu misión en la vida según el horóscopo hindú la molestia o el enojo es símbolo de frustración? Las personas homosexuales que no pueden decir su preferencia sexual, se sienten frustrados. Rechazo sexual se vale que de vez en cuando tu pareja no quiera tener sexo, pero, cuando esto es muy recurrente, definitivamente es una de las señales de que tu pareja es gay. La sexualidad en la pareja es importante para mantener la pasión en la relación, cuando ya no existe esto, es una señal de alarma. Coquetea con tus amigos Puede ser amable con tus amigos, pero cuando esa amabilidad es más frecuente y podría convertirse en un coqueteo y es ahí donde es una señal de que tu pareja es gay. Si le pone más atención a lo que dicen tus amigos que ti, quiere decir que algo está pasando en la relación. Amigos gays no tiene nada de malo que tu pareja tenga amigos gays, la igualdad está antes que nada. Sin embargo, cuando tu pareja convive mucho con gays e incluso deja de hacer planes contigo para ir con ellos es una de las señales de que tu pareja es gay. Si ya no eres su prioridad y ellos sí, debes hablarlo con sinceridad lo antes posible. Comentarios homofóbicos Comentarios homofóbicos y dice comentario homofóbicos y muy ofensivos contra los gays es una de las señales de que tu pareja es gay. Esto es un reflejo de su propia realidad y al sentir esa frustración de no poder revelar su homosexualidad, lo externa de esta manera. Para salir de la duda, si sospechas que tu pareja es gay, pregúntaselo, engaño como saber su mi pareja es gay mi esposo es gay homosexual.